Mucho gusto, Anabel, bienvenida. Vamos un poco retrasados porque pues Minneapolis es el centro, el epicentro mundial ahorita, pero esto también nos deja de indignar. Además, como siempre con el excelente trabajo, en la última audiencia, antes de que Estados Unidos entrara en la cuarentena por COVID, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue confrontado por haberle mentido a autoridades estadounidenses y eso podría provocar que su negociación se viera entorpecida, señaló ayer Anabel Hernández con los colegas de Sin Embargo. Ella, la periodista mexicana, tuvo acceso a esta transcripción de la audiencia referida a Anabel. Bueno, Anabel se cortó la llamada. Vamos otra vez con Anabel Hernández, por favor. De acuerdo con la investigación de la periodista publicada en DW, las autoridades de Estados Unidos lograron comprobar que García Luna, señalado por supuestamente haber recibido dinero de narcotraficantes, compró un yate de 700 mil dólares y escogió personalmente una casa en una zona exclusiva de Golden Beach, Florida, misma que luego vendió para tratar de lavarse las manos. Anabel Hernández, te saludo con mucho gusto. Bienvenida a Proyecto Puente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días a tu auditorio. Platícanos, por favor. ¿Sigues en Italia, verdad? ¿O sigues, sigues...? Sí, sí, sí. Sigo aquí porque, bueno, aquí es donde radico, porque no es posible, no las condiciones de seguridad para que yo y mi familia podamos vivir en México desde hace varios años. ¿Estás bien por el coronavirus? ¿Todo bien tú y tu familia? Pues sí, sí, sí. En materia de salud, bien. Bueno, aquí realmente es un desastre, un desastre en materia económica que ha dejado a muchas familias pobres, a muchas personas de clase media sin empleo. Es una situación realmente dramática la que comienza ahora para Italia. Sin duda. Qué bueno que estás bien. Anabel, platícanos. Tuviste acceso a la transcripción de la audiencia allá de Genaro García Luna, que está siendo confrontado por haberle mentido a las autoridades estadounidenses. Además, este yate que compró esta casa, a ver, por si no faltara poco, es decir, se le está comprobando que García Luna, señalado por supuestamente haber recibido dinero de narcotraficantes, compró un yate. A ver, ¿por dónde empezamos, Anabel, por esta transcripción de la audiencia? Yo creo que es importante recordar al auditorio que fue secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón. Es acusado ahí en la Corte de Distrito Este de Nueva York de haber traficado droga durante los últimos 19 años, es decir, de los 18 años, de 2001 a 2019. Lo acusan de haber recibido millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva cuando estos trabajaban junto con el cártel de Sinaloa. Durante el sexenio de Felipe Calderón, el comandante Javier Herrera Valles, yo como periodista y algunos militares como el general Tomás Ángeles de Aguajare, estuvieron haciendo señalamientos en público o en privado, en el caso del general, señalando al presidente Felipe Calderón, señalando públicamente de los nexos, de las irregularidades claras que había en Genaro García Luna de su enriquecimiento ilícito. Yo le hice una investigación patrimonial en México, señalando cuáles eran sus propiedades, las cuales no estaban en su declaración patrimonial ni tampoco correspondían a sus declaraciones fiscales. Javier Herrera Valles habló de la corrupción que había dentro de la corporación, de cómo los amigos de García Luna, sin aprobar los exámenes de confianza, tenían acceso a los mejores puestos ahí en la corporación, puestos que se vendían al narco. Una plaza se pagaba más o menos en 500 mil pesos en aquellas épocas, estamos hablando del 2006, 2007. Y por su parte, el general Tomás Ángeles de Aguajare, lo cual ya es público, había comentado también en varias ocasiones directamente al presidente y entre otros generales, las irregularidades, los señalamientos que había de García Luna y su involucramiento con el narcotráfico. Es decir, todo esto es el cúmulo de una información que estaba ahí ante los ojos de la opinión pública y durante todo ese tiempo, es decir, del 2001 en el sexenio de Vicente Fox, cuando Gerardo García Luna fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones, hasta todo ese exenio de Felipe Calderón, este hombre siempre estuvo diciendo, son mentiras, son mentiras, esto no es verdad. Cuando yo le publiqué su residencia, esta de más de un millón de dólares en ese momento que se construyó en poco tiempo, ahí en Jardines, en la montaña, en una colonia muy costosa, la Ciudad de México, lo que dijo él, lo que le pidió a la señora Lisset Parra, que entonces le manejaba la prensa, que dijera a los medios de comunicación, es que yo había alterado las fotografías y que hacía pasar la casa como si fuera más grande, pero que en realidad era una casa muy pequeña. Por supuesto, en aquellas épocas, ningún periodista se atrevía a ir corroborar con sus propios ojos. Y entonces, lo que me refiero es, el hombre contó una serie de mentiras. Yo pude descubrir, por ejemplo, que gente de su equipo estaba involucrado directamente en bandas de secuestradores. Él decía, no, las personas no trabajan para mí, aunque era elemental, así de bebés, poder comprobar, aquí están los cheques, aquí están los bancos públicos de datos que demuestran que sí, que esta persona pertenece a su equipo y que es secuestrador, como es el caso de una secuestradora, en el caso de Fernando Martí, y una serie de datos que manifestaban que este hombre faltaba, la verdad, todo el tiempo, incluso en cosas muy elementales, que era muy fácil descubrir. El problema es que durante todo ese largo periodo, en México nadie lo contradijo. Ninguna autoridad. Yo, como periodista, lo estuve haciendo y por esto este hombre quería matarme. Ningún otro periodista quería prácticamente hablar del tema. Nadie hizo investigaciones. Hubo periodistas que retomaron mis investigaciones, que me dieron crédito por ello, pero en realidad nadie quería realmente por su propia cuenta seguir los pasos de lo que estaba haciendo Gennaro García Luna y sus involucramientos con el Conde Cártel Sinaloa. En 2010, yo publicué a una de las señales del narco señalando ya directamente que los carteles que Cártel Sinaloa estaba señalando directamente que García Luna recibía millones de dólares en sobornos, él y su equipo más cercano. Bueno, durante todo ese tiempo mintió. Ahora que fue detenido en Nueva York, en diciembre pasado, este señor, Gennaro García Luna, muy a la mexicana, muy del tipo de corrupción que los altos funcionarios públicos hacen en México, por desgracia, impúdica, cínica, pues este hombre pensó que podía recetarle la misma medicina, la misma actitud a las autoridades en Estados Unidos. Cuando él fue detenido en diciembre, tuvo que hacer una declaración, una declaración ministerial después de ser detenido, que es verdaderamente su primera declaración que ya tiene un peso jurídico. Él pudo haber no dicho nada, pudo haber dicho me reservo y no hablo, porque eso también es un derecho. Pero él en vez de reservarse y decir no, me reservo mi derecho a guardar silencio, lo que se puso a decir al gobierno americano es una serie de mentiras, particularmente tres. Una, él dijo que esa propiedad de la casa de Miami Beach, esta residencia de 3.3 millones de dólares donde él se mudó inmediatamente después de que terminó el gobierno de Felipe Calderón, no era suyo. Es más, que ni él ni siquiera sabía cuándo la habían comprado. Que a él se la prestaron de buena fe, casi por caridad, unos amigos que ni siquiera pagó la renta. Después le preguntaron por el yate que estaba ahí anclado en el molde privado de esa residencia. Y él dijo que no, que pues también ese yate era parte del préstamo que estos empresarios muy generosos le estaban dando, ¿no? Casi como por caridad. Y después, a lo largo de las siguientes declaraciones estuvo diciendo que el restaurante que era de su esposa, que es la primera negocio que constituyen cuando llegan a Miami, que es un restaurante que se encuentra ahí en Miami, él dijo, no, ese restaurante ya no es mío, ya lo vendí, ya no es mío, ya no es de mi propiedad. El fiscal Michael Robot lo confronta de una manera realmente, pienso yo, importante ese 28 de febrero en la última audiencia que hubo del caso de García de una llena de Mallorca. Y le pregunta directamente en su cara, ¿no? ¿Por qué estaba mintiendo? La fiscalía pudo descubrir que la residencia de Golden Beach de 3.3 millones de dólares era de García Luna, la había comprado a través de testaferros, pudo descubrir no solo que García Luna sí sabía cuándo la habían comprado, sino que García Luna directamente, cuando aún era secretario de Estado, cuando aún trabajaba para el señor Felipe Calderón, se tomó unas vacaciones y va con su familia y con sus hijos a escoger la casa que iba a comprar. La fiscalía pudo tener los testimonios de los vendedores, de los antiguos propietarios que dijeron, no, pues este señor vino aquí con su esposa, con sus hijos, a escoger la casa que iba a comprar. Una de las personas involucradas directamente con García Luna que compró la casa, dijo, esta casa, pues sí, la vino a escoger García Luna porque es su casa. Otra de las mentiras que contó García Luna respecto a este restaurante, la fiscalía pudo ir a hablar simplemente así en una llamada telefónica, en una visita rápida con el contador del restaurante de la esposa, con el gerente del restaurante de la esposa que aún está abierto el restaurante ahí en Florida y el gerente le dijo, no, el negocio sigue siendo del señor y de su esposa, aquí no hemos vendido nada, ellos siguen siendo los legales propietarios. Después García Luna le dice al juez que hay dos personas cuando él estaba buscando salir de la prisión bajo fianza, ofrece al juez a la corte que dos personas iban a ser chavales en la corte por este millón de dólares. Cuando la fiscalía va e investiga quiénes son estas personas, lo que descubre era que son empleados de García Luna que ganan prácticamente no más de 45 mil dólares mensuales y que no tenían cómo siquiera sostener una fianza de un millón de dólares. García Luna le estaba tomando el pelo a la fiscalía. Otra mentira, por ejemplo, que contó García Luna sobre este yate, dijo, pues no, eso no es mío, la fiscalía pudo descubrir que ese yate, un yate que estaba anclado ahí en la propiedad, que de acuerdo a lo que dice la fiscalía y los documentos, aún posee García Luna, porque la casa ya la vendió, por ella aún lo tiene, es de su propiedad, tuvo un costo de 700 mil dólares. Y estamos hablando de que realmente lo que yo, lo que se habló en esa audiencia y que de lo que yo relato en esta columna de mi colaboración en la Deutsche Welle, es que prácticamente pues la fiscalía lo tiene totalmente atado de manos, lo tiene pescado, o sea, lo tiene con las manos en la masa y entre más miente García Luna, más se hunde. Fue el 28 de febrero esta audiencia, ¿verdad? En donde narras también que, ¿por qué mintió? Lo cuestionaron fuertemente. Durante tres ocasiones el propio fiscal, el que lleva la causa penal contra García Luna, lo cuestionó y le preguntó ¿pero por qué miente? ¿Por qué declaró una cosa en su primera declaración posterior al arresto y ahora viene a decir otra o su abogado viene y cuenta otra? Porque el abogado lo que estaba diciendo al juez es que no, que su pobre cliente, que esa casa no era suya, que él pagaba una renta. Es ahí cuando el fiscal se levanta y dice espere un momento, aquí yo tengo la declaración jurada del señor García Luna donde decía que él vivía a ir a gratis. Ahora el abogado viene a decir que pagaba la renta. La verdad es que la casa era suya, que no era una casa prestada. E incluso el fiscal logró finalmente demostrar y lograron finalmente en Estados Unidos descubrir que mientras Fernando García Luna sigue diciendo que la casa no era suya, ¿por qué dice que no es suya? Porque no tiene cómo justificar el origen lícito de los recursos. Esa casa se compró por 3.3 millones de dólares en octubre de 2012 antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Él era todavía secretario de Estado. Su salario y sus ahorros y su seguro y cualquier otra cosa que él pudiera tener ni siquiera vendiendo todas sus propiedades en México que no las ha vendido que están ahí hubiera podido hacerse de esa casa. Tiene que decir que no es suya porque no tiene cómo justificar el origen ilícito de esos recursos porque esos recursos de su esposa también junto con el restaurante de su esposa de Miami también otra mentira es correcto porque esos recursos vendrían del narco porque él no tiene otra manera de justificarlo ya el fiscal pudo descubrir pudieron confirmar que cuando esta casa García Luna la vende en 2016 para deshacerse de ella la vende este presta nombre la vende una empresa que estaba en Florida y con otra filial con otro asociado en Panamá esta empresa vende este presta nombre vende la casa simulando que no era de García Luna como yo tengo una casa y la vendo cuando quiero pero ya la fiscalía pudo comprobar que esos 3.9 millones de dólares que se pagaron en 2016 por esa casa regresaron a García Luna lo cual cierra el círculo de que no hay ninguna duda de que esa casa la escogió la compró y la vendió porque era de su propiedad y como no tiene como justificar por supuesto esto hace todavía mucho más fuerte el caso de fiscal de tiene que mentir el señor porque los recursos son del narco ¿en qué etapa del juicio nos encontramos después de febrero? ya no se ha generado otra audiencia es decir ¿qué seguiría si está siendo así exhibido de esa manera tan contundente como lo compruebas con esta información que tuviste acceso ¿qué sigue y en qué etapa nos encontramos? porque pues como tú sabes aquí el expresidente hace que para él nunca estuvo enterado para él nunca existió esa información es decir cuando era primero fue el secretario que hay que decirlo no fue que duró los seis años en el sexenio creo que fue el único durante el calendario más cercano el nombre más cercano era amigo íntimo íntimo de Felipe Calderón no solo era un secretario de estado porque habrá secretarios de estado que el presidente elige porque son eficientes o porque alguien se los recomendó y basta pero Genaro García Luna no era solo un secretario de estado él iba a los pinos a jugar gocha ahí en el bosque de los pinos con Calderón iba a jugar fútbol cascaditas de fútbol era su amigo era su confidente Felipe Calderón mandó a construir en los pinos y yo lo publiqué en su momento en la revista electrónica reporte índigo esta investigación que hice cuando Felipe Calderón era presidente de la república mandó remodelar los sótanos de los pinos de la residencia oficial y ahí mandó a construir un bar donde solo entraban hombres estaba no sé por qué pero eso es lo que me contaban los propios trabajadores de ahí gente muy cercana a Calderón no sabían por qué pero en ese pequeño bar en ese pequeño espacio no podían entrar mujeres era solo para hombres y uno de los invitados estelares pues era el señor García Luna y todavía Juan Camilo Murillo cuando él antes del avionazo antes de que de que muriera en este avión que se fue en la Ciudad de México en 2008 pero estamos hablando que García Luna era un hombre muy cercano era cercano y la propiedad que él tenía en Jardines en la Montaña las dos tres propiedades tenía dos propiedades en Jardines en la Montaña después tenía una propiedad ahí en Jutepec Morelos hacía fiestas ahí no es que fuera anónimo no es que nadie supiera que tenía estas propiedades el problema es que nadie la investigó el presidente nunca le dijo oye amigo y de dónde viene todo esto te hago una investigación patrimonial porque por cierto no corresponde a tu salario y en vez de hacerlo que era elemental como lo ha hecho ahora el fiscal lo que está haciendo el fiscal robot es una cosa elemental elemental de verificación y es tan fácil verificar el origen y el flujo del dinero y cómo este dinero de los 3.9 millones de dólares que se metió la casa regresa a García Luna es una cosa que no es imposible cuando eres una autoridad y tienes acceso a las cuentas de bancos y tienes acceso a las declaraciones fiscales entonces eso que están haciendo hoy en Estados Unidos y que y que meten aprietos a García Luna acostumbrado a mentir y ahora se está dando cuenta que ya no está en México y que ya no puede mentir como mentía aquí pues su amigo Calderón lo mal acostumbró porque al no investigarlo al al no querer meterse en un asunto que además no podía meterse porque de acuerdo a declaraciones de narcotraficantes como Edgar Valdez Villarreal a la esa Barbie que me escribió una carta él que yo publiqué la carta ahí en el periódico Reforma donde él dice pues que no sólo García Luna recibía sobornos del narco y toda la gente de García Luna sino que el propio Calderón encabezaba reuniones de narcos que él estaba presente que a la Barbie que a Edgar Valdez Villarreal le constaba que el presidente Calderón encabezaba reuniones de narcos tal vez por eso Felipe Calderón se hacía el tonto el despistado el que no veía lo la monumental riqueza inexplicable de García Luna ¿con qué narcos dice? pues se reunía de acuerdo a la Barbie se reunió con el cárcel Sinaloa y todos sus asociados incluyendo a Arturo Beltrán Leiva yo ahora tengo más información que estoy recopilando directamente de gente muy vinculada del grupo de la Barbie donde la Barbie asegura que él acompañó a los pinos a Arturo Beltrán Leiva estaríamos hablando en los años 2007-2008 de ese tamaño son las complicidades que en México se solaparon y que ahora por desgracia esta corrupción mexicana está siendo exhibida en este juicio de Nueva York espero que al menos independientemente de la vergüenza pública que significa para el sistema político mexicano ser exhibido así con este exsecretario de Estado de esta manera tan burda con estas mentiras tan abiertas tan rudimentarias ojalá al menos sirva como lección de que el gobierno americano parece que en esta ocasión va en serio en contra de la corrupción política en México sobre todo los que estaban involucrados con los barcos y el fiscal te comento lo dijo en la audiencia tú me preguntabas qué es lo que sigue en los siguientes en qué etapa nos encontramos vaya el 4 de junio es decir la próxima semana está ya agendada la próxima audiencia durante todo este periodo de febrero hasta el 4 de junio fueron suspendidas todas las audiencias por este lockdown en Nueva York y en todos Estados Unidos por el tema del coronavirus hubo hubo algunos un intercambio de documentos durante todo este periodo entre la defensa de García Luna y el fiscal porque la defensa de García Luna también quiso inventarse de que el señor García Luna estaba muy enfermo que había tenido problemas gravísimos del pulmón y que entonces estaba en riesgo y para que lo sacaran por el tema del coronavirus la fiscalía pudo comprobar pues que le había dado una especie de alergia al aire acondicionado en 2015 pero nunca había tenido ninguna otra repercusión no era ningún tema realmente grave como para dejarlo salir el juez le ha rechazado a la defensa de García Luna cada una de sus solicitudes lo batea porque todas estas mentiras se ventilan ante el juez entonces imaginemos ya el juez que concepto tiene de García Luna esta audiencia esta primera audiencia después del largo periodo es el 4 de junio veamos si no la reagenda se supone que hasta ahora en el sistema informático de la corte está fechada en esa hora ese día y bueno se supone que García Luna había entrado intentado entrar en acuerdos con la fiscalía el problema de García Luna es que después de tantas mentiras al fiscal ya ni siquiera le conviene hacer negociaciones con él porque para hacer negociaciones incluso con los narcos necesitan estos ser confiables y si ya García Luna ha mentido en cosas tan elementales pues el fiscal no creo pienso yo debe ser debe ser una situación muy 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 delicada muy muy es una situación muy delicada en la que está García Luna y debo decir en sus cómplices porque no por querer defender a personas como ha tratado de defenderse a sí mismo contando todas estas mentiras en Estados Unidos no por detrás de defenderse a sus cómplices no termina involucrándolos aún más lo cual sería una absoluta ironía si cae García Luna caen los exfuncionarios el expresidente crees tú que pueda pasar si en realidad él es pues se queda en prisión por ejemplo mira el fiscal ya lo señaló en aquella audiencia tú dices sí está atorado tú dices está acorralado es decir tú ves elementos suficientes para que él entonces sea procesado yo pienso que yo pienso que cada vez que García Luna se vuelve menos confiable digo ya está detenido por narcotráfico y por haber recibido sobornos eso ya lo hace no confiable pero si además está mintiendo y mintiendo al propio fiscal y al juez pues aunque él dijera ok quiero colaborar y quiero contar todo lo que sé me parece que tendría tendría que ir cuesta arriba a esta propuesta porque ¿quién le va a confiar? ¿quién le va a creer? incluso pongamos que García Luna dice tal persona tal empresario tal expresidente está involucrado conmigo la primera defensa de ellos será pero si yo García Luna miente tanto miren cuánto ha mentido señor juez fiscal vean cómo le pueden creer entonces García Luna está metido en una trampa que se ha puesto a sí mismo porque ya le quedan pocas salidas y lo que es claro de acuerdo a lo que dijo el fiscal y ahí es un punto claro y que es lo que tiene realmente por venir lo que está por venir el fiscal dijo García Luna tiene en México en el sector político y en el sector empresarial en el sector privado dijo muchos cómplices y vamos por ellos le dijo juez no me no me haga ahorita abrir quiénes son los coacusados los llamó coacusados de García Luna en nuestra investigación para no prevenirlos pero ahí están ese es uno de los argumentos por los cuales el fiscal le decía al juez usted no puede darle la libertad bajo fianza porque este hombre va y se va con sus amigos y sus cómplices en México usted no puede dejarlo ir por el peligro del coronavirus porque este se escapa y va con sus amigos en México por eso el fiscal tuvo ya de plano la audiencia que decir tiene coacusados son coacusados él los llama directamente la palabra que viene en los expedientes coconspiradores de esta conspiración la que está acusado García Luna de haber traficado droga y de haber ayudado al cárcel Sinaloa ahí están todavía en México aún la fiscal sabemos que el señor Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera ha intentado hacer su trabajo y ha congelado cuentas de García Luna y de Luis Cárdenas Palomino y de otros de los Weinberg y de los empresarios Weinberg que con las prestanombres de García Luna para comprar esta casa en Miami y que ya se les cayó el teatro porque pues ya el fiscal descubrió exactamente cómo fue el flujo del dinero y cómo ya no pueden seguir diciendo que la casa era suya porque la venta el dinero de la venta llegó a regreso a manos de García Luna porque era el perdedor propietario están esas cuentas congeladas pero la Fiscalía General de la República no avanza en las investigaciones penales la unidad de inteligencia financiera ya levantó como lo dijo el señor Santiago Nieto desde diciembre pasado él lo dijo en conferencia de prensa que ya habían presentado denuncias penales contra García Luna en la Fiscalía pero estamos ya pues ya casi seis meses después de eso y no tenemos ninguna noticia sería muy grave sería muy grave que de nuevo venga tenga que ser el gobierno americano quien tenga que procesar no solo García Luna sino todos sus cómplices mientras la Fiscalía no hace nada ¿por qué no hace nada? ese es un tema Viste ayer en el Universal de hecho me voy con ahorita con Íñigo Arredondo Vela él es coordinador de la unidad de investigación del Universal sacaron una información muy importante que van sobre las cuentas de García Luna del cártel Jalisco Nueva Generación también pudiera ser una una entrevista una entrevista muy amplia que le hicieron a Santiago Nieto la leí con mucho interés ¿cómo ves esta información? que vaya está vinculado con lo tuyo pues hay paralelismos sí, sí porque son investigaciones que está haciendo el señor Santiago Nieto ya había este congelamiento de cuentas de García Luna él mismo lo hizo público en la conferencia de prensa en diciembre incluso él mismo presentó el esquema de cómo habían ellos descubierto que este dinero había viajado por diferentes países ¿no? más de 10 15 países donde circuló todo este dinero para para de nuevo regresar a las manos de García Luna hablaba de estos contratos que empresas de García Luna habrían obtenido del del gobierno federal en los tiempos ya de Enrique Peña Nieto y cómo esto podría ser una simulación que esa es mi esa es mi hipótesis y pienso que es la misma hipótesis que tiene el fiscal todos estos contratos que García Luna no tenía estructura para cumplir ningún contrato ahí con él en en GLAG en México trabajaba Facundo Rosa Rosas que ya sabemos cómo era ahí el que fue después secretario de Seguridad Pública en Puebla después después de que lo corren en Puebla él se va y se refugia con García Luna junto con mucha esa es otra gente de acusada de haber recibido sobornos del narcotráfico como el propio Facundo está acusado directamente al menos por la Barbie en esta carta que me mandó de que él Cárdenas Pueblo Mino Armando Espinoza de Benito Ramón Pequeño y una larga lista recibían sobornos pues esta empresa no tenía no tenía realmente infraestructura para cumplir algún contrato así que yo pienso que este contrato era una simulación para hacerle llegar las otras empresas ayudarle a mover el dinero y que pareciera dinero incluso a lo mejor de corrupción administrativa pero que no pareciera dinero de narcotráfico y me parece que algunos cayeron en esa en esa jugada de ay miren si él 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 tiene negocios con estas empresas en realidad me parece que lo que ya está descubriendo el señor Santiago Nieto es que este dinero en realidad siempre siempre fuera de narcotráfico el dinero que tiene García López de los cuentas pues todavía falta mucho por escribirse Anabel en verdad pues muchas gracias por tu tiempo hemos hecho una entrevista amplia y te pedimos estar en contacto porque pues eres una pieza la pieza más clave o fundamental de esta situación y esta información viene a reescribir mucho de lo que no se había dicho o a escribir lo que no se había dicho por último ¿cuántas veces fuiste amenazada de muerte Anabel por el genaro? Pues del 2010 al 2016 durante esos seis años fui víctima de atentados de muerte realmente hubo personas armadas persiguiéndome para asesinarme de eso estamos hablando y esas denuncias están presentadas en la en la en la fiscalía de proserción a periodistas desde aquel entonces si no han hecho nada al respecto el señor García Luna nunca es que me haya llamado para decirme te voy a matar ojalá lo hubiera hecho porque eso ya hubiera sido una especie de abrir un tipo de diálogo lo que este hombre estaba muy enojado en 2010 es cuando yo publiqué en los señores del narco cuando él era todavía secretario de estado que él estaba involucrado con el cárter de Sinaloa publiqué algunos documentos que así lo corroboraban él muy enojado lo que hizo es ordenar un equipo de policías asesinarme por fortuna uno de esas personas que estaba presente en la reunión cuando García Luna y Cárdenas Palomino ordenaron matarme era una de mis informantes y él se acercó a mí y me lo informó debo decir que aunque me lo dijo yo no le di crédito yo pensé me está queriendo manipular o me está engañando tristemente muy pronto descubrí pues que no era un engaño porque ya había vigilancia en la golería de mi hijo en enero de 2011 hubo un atentado armado contra toda mi familia después así hubieron diferentes atentados y en 2013 irrumpieron en mi casa 11 policías federales armados buscándome para asesinarme en 2016 volvieron a entrar personas a mi domicilio el gobierno el gobierno tiene las placas tiene los rostros tiene retratos hablados de todas estas personas y nunca han hecho nada por detenerlos nunca pues es que lamentable Anabel te mando un abrazo o qué bueno que estás en Italia en verdad cuídate mucho por favor y pues te seguimos como siempre de cerca tus trabajos tus investigaciones que siempre son de interés internacional Anabel gracias por tu tiempo para Proyecto Puente Hermosillo estamos en contacto saludos Anabel Hernández desde Italia le recuerdo suscríbase al canal de YouTube usted nos puede ver desde su oficina a su casa en el canal de YouTube le pone Proyecto Puente activa notificaciones y listo o a lo largo del día ver la radiografía la videografía los videos que le subimos estamos Facebook saludos a los facebookeros en Facebook también en la fanpage en el 88.1 FM en su carro en la voz del PITIC 88.1 FM en los teléfonos por todas partes y cierro el bloque voy retrasado como por